La reflexión de hoy se encuentra en Mateo 6, versículos 31 y 32. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Uno de los males más generalizados es la ansiedad, la preocupación casi excesiva respecto al futuro. El hombre moderno no solo enfrenta los problemas del presente, sino que en forma escéptica carga sobre su espalda en la infructuosa inquietud sobre el mañana. Esa actitud, además de robar la paz, socava las energías para seguir adelante. Se relata el caso de una persona que había realizado un extenso viaje y que durante el mismo había recorrido una enorme distancia a pie. Atravesó así ríos, montañas y bosques. Al preguntársele a su regreso qué era lo que más le había molestado de su travesía, contestó, los granitos de arena que se metían en mis zapatos. Muchas veces permitimos que la arenilla de la desazón y el pesimismo se filtre en nuestra vida cotidiana, al extremo que resulta muy dolorosa avanzar. Debemos aligerar nuestra marcha y eliminar aquellas cargas que aplastan nuestro ser y tragan nuestro recorrido por la vida. La alegría y la confianza deben entronizarse en nuestro corazón. Para que eso sea una realidad, necesitamos aprender la enseñanza magistral que Jesús impartió en el sermón del monte. Al contemplar a la multitud cargada de ansiedades y inquietudes, de incertidumbre y de desazón, Jesús les dijo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y sigue diciendo, más buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán y basta cada día su propio mal. Mateo 6, de 31 al 34 La lección de confianza que se halla en estas palabras es de valor imperecedero. ¿Por qué afanarse? Pregunta Jesús. ¿Qué ganamos con ello? ¿Por qué habremos de correr ansiosamente tras el vestido, el pan y la bebida, olvidándonos que tenemos un Dios en los cielos, que vela por nuestro bienestar? Él es nuestro Padre Eterno que conoce el fin desde el principio, y por lo tanto tenemos el privilegio de depositar nuestras vidas en sus manos. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén.